¡Vámonos! 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 ¡Rápido, socio! ¡Rápido! ¡Rápido, socio! ¡Rápido! ¡Levanto, socio! ¡Levanto! ¡Ah! ¡Socio! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Que veo un detajo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Por ahí sus respuestas después del año, vamos para allá! Señorita, ¿qué le pasa? ¿Buscan algo específico, Mujeres? No, señora, solamente estamos mirando. ¿Usted no ha visto una froncita de alta, de piel blanca, una rosa cruzada, una rosa cruzada? No, no según se le había y planté triste, no se le retira. No se le ha visto nada, no se le ha visto nada. Cuidado con las escuelas mentiras. Llevo que estás sufrido. Tiene que esperarse Déjala No se entreguemos Que no vean la buenísima La dice 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 Rápido Rápido ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está la carta De tu abuelita Gracias, mija Gracias Es un milagro Gracias Gracias Que bueno que pareció